Quiero que dejes de ser tan obstinada y me perdones. Escúchame, tú me amas y yo te amo a ti. Es un hecho. Los dos sabemos que es así. Pero también es un hecho que el amor no lo resuelve todo. ¿No lo resuelve? Gumuz, hemos superado tanto. Podemos superar esto. Solo hay que quererlo. Para mí no es tan simple. Si no, no estaríamos así. Nuestro amor es enorme, Mehmet, pero somos incapaces de tener una relación. Hay muros entre nosotros que no podemos atravesar. No podemos destruirlos. No importa lo que hagamos, no podemos, no funciona. Esta relación no puede seguir si no superamos esos obstáculos. ¿Entiendes lo que digo? No podemos. Muy bien. Entonces volvamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!